Ok, let's continue. Estaba diciendo que aquí no podría ser la respuesta A. ¿Por qué? Porque este sí está en singular, pero este está en plural. Entonces, it's not answered. This is the same case, it's in plural. This is plural. This is plural, ok. And it's incorrect. Y ya, number nine, chicos. El número nueve, ¿alguna clave para el número nueve? Recordemos esto. Siempre lo que está así chiquitito, que no tiene nada que ver quizás, es lo más importante. ¿Ya? Aquí nos están dando una pista. Esto significa que es singular. Buscamos entre todos cuál es singular. Acordémonos, cuando les estaba hablando más o menos de los pisos. In the first floor, in the second floor, in the third floor. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Listo. Algunos ya tienen clave para la nueve. Los que tienen clave para la nueve, vamos avanzando con la diez. Ya. Para dar claves de dos. Nueve y diez. ¿Ok? En el número nueve, we use on for the floors. Remember, when we say the second floor or the first floor, ok, we use the preposition on. Remember. Ok. So, these are incorrect. Ok. Y el primero es singular. Ok. Letter E. Listo. ¿Ya? No te preocupes, no te preocupes. Nos podemos equivocar aquí, pero en el examen no. Entonces, aquí no te bajamos ningún punto. Aquí tu vacante no corre peligro. Tu vacante todavía ahorita no corre peligro. Ok. It's letter E, the answer. Ok. Number ten. Number ten. Guys. Number ten. Which is the answer for number ten? Which is the answer? Ok. The sentences say, the course begins February. Ah, ok. Lean completo. Yo les iba a decir solamente el mes. No. No solamente el mes. También tiene el día. Está la fecha completa y concreto. Y una parte del día. Morning. Ok. Which is the answer? Which is the answer? Ok. No puede ser. Porque ya le estaba diciendo que estamos hablando de fechas en concreto. Ok. The correct answer is letter C. Why? Por los mismos motivos que les he estado señalando anteriormente. Favorite event es a date. Es un día en concreto. Es una fecha concreta. Y morning es un, it's a part of the day. Ya? Es una parte del día. Mañana, tarde o noche. Y para eso utilizamos in. La fecha concreta. Hay que tenerlo en cuenta. The next. Eleven. Número 11, chicos. Ya vamos a terminar. Ya en reading, yo les dicto las claves para que ya después lo puedan hacer con más tranquilidad y calma lo puedan comparar. Número 11, which is the answer? Dice, which sentences are correct? Vamos a hacer las dos juntos y el otro ya las vamos a hacer. Which sentences are correct? Yo las leo todos y después les digo. You often go to the supermarket in Sunday morning. Ok. This is my sharpener. No, perdón. That is my sharpener. And this is your pencil. They live in Spain. And start working on 9 a.m. every day. They are in France. That city is very beautiful. These books, these, these books are so happy. Ok, les digo las correcciones rápidamente. This is not possible because the correct meaning is this is all. Yeah, it's all. Yeah. Number two, the second sentence is correct. That is my sharpener. And this is your pencil. Este es mi tajador. Este es tu lápiz. Este es mi tajador. Lápiz, lápiz, lápiz. Este es tu lápiz. Third sentence. Don't live in Spain. Hasta ahí está bien. Pero dice, and start working. Aquí no es on. On 9 a.m. No, es at 9 a.m. Remember, please. Vamos a ponerle aquí. Ya. At 9 a.m. Finally, we have this. This is incorrect because the correct meaning is this. Ok. Entonces, teniendo eso, ¿cuáles son las oraciones que están correctas? Yes. The number two and number four. Yes. Muy bien, muy bien. Correcto. Muy bien. Muy bien. Melzi. Perfecto. So, four. Leather. Yeah. Y, ¿vení? Yeah. Number three. Entonces, vamos a ver, chicos, ustedes. Vayan haciendo 12 y 13, ¿les parece? 12 y 13. Ya el reading, ya voy yo marcando las clases. Y voy poniéndolas en el chat, ¿ok? Ok. Gracias. Entonces, vayan poniendo claves de la 12 y la 13, por favor, no se olviden. Gracias. Ya, ya les mandé las claves del Ricky. Ok, vamos a ver. Ok, en el número 12, la clave es la letra D, why? I like to cook, and Father's Day is not correct, because correct is to say on Father's Day. Ok, I'll continue. She never sleeps late on Saturdays, and is incorrect on Saturdays. Ok, on is this, Jane is waiting for you at the bus stop. It's correct. She arrives home at lunch time at 2 p.m., at is incorrect. No. It's correct, sorry, correct, three and four are correct, yeah. And, number 5, let's meet in midnight, midday on Tuesdays, ok? Ahí también la razón está, ok? Continuamos, number 13. La clave es la clave. ¿Alguna idea, chicos, de la número 13, la clave? Rapidito. Ya sea, no importa alguna, alguna clave que tengan por allí, puede escribirla al set privado, ya? Pero en esta ocasión, la clave para el número 13 es la letra D, ok? Letra D, which sentences are wrong? Van viendo. Los que tengan errores, las oraciones que tienen errores. Entonces, por ejemplo, la primera es correcta, la segunda también está correcta, la tercera es incorrecta, la cuarta también es incorrecta, quinta también, ok? Ok, ya, eso quiere decir que in, eso quiere decir que tenemos que observar bien la oración y tenemos que dar la razón. Por ejemplo, it's in Thursday, no, it's on Thursday, ok? Ya. On spring no se dice, por ejemplo, ya, hay que tenerlo en cuenta, se ve ahí también. Ya. Y los seasons, ya, seasons, cuando hablamos de seasons, utilizamos in, no on. Entonces, on, aquí es incorrecto, no es on, es in. My key is on my packet, on your cell phone, and your cell phone is in the car, ok? Aquí también estamos. Ya. Continuamos, ya rápidamente, porque nos hemos pasado mucho tiempo chicos. Ya. La catorce, finalmente, la clave va a ser... Listo. La catorce, finalmente, la clave va a ser... Rápidamente, tenemos la clave que es la letra D. Listo. Y la número 15, la clave, finalmente, es la letra D. Tenemos que tener en cuenta porque dice, which sentences have prepositions of time? Tenemos que ver cuáles son las que tienen preposiciones de tiempo para poder resolverlo de una manera correcta. Recordemos, preposiciones de tiempo. Ya. El resto está el reading allí. Y las claves se las he dejado en el chat también para que lo tengan en cuenta. Y bueno, eso, nada más chicos. Hasta allí. ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para cerrar todo? Y ver todo ello. Y solucionar alguna pregunta, alguna duda que tuvieran, chicos. Creo que ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Ya. Listo. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Disculpenme si me he pasado del tiempo, pero creo que este tema es un poquito importante y tendrían que tenerlo en cuenta. Ya. Ya les he tratado de decir pregunta por pregunta y las alternativas que no hemos seleccionado, el por qué no estaban bien, ¿no? Y también para que ya no se les quede ninguna duda de por qué no está alternativa y por qué sí está alternativa. Ya. Entonces, chicos, cuídense mucho. Bien. Ya. Ya. Espero que vayan practicando y ya nos vemos en la siguiente clase. Ok. Eh. Desea. Ah, sí. Ya no se preocupen. El pdf les voy a pasar a Jonathan para que les pueda mandar a ustedes ya con las clases. ¿Ya? Listo, chicos. Cuídense muchísimo. Bien. 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 Y aquí. Gracias por ver el video.